En el día en el que cumple 108 años en el Hospital San Martín de Paraná, hablamos con su director, el doctor Carlos Bantar, que tiene la amabilidad de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Te puedo decirle feliz cumpleaños? Bueno, sí, en cierta medida sí. No sé si muy feliz con los tiempos que estamos viviendo, pero sí, siempre es bueno tener un año más de trayectoria de ese hospital tan glorioso para nosotros. ¿Cuántos años hace que usted trabaja en el hospital? Yo tengo como profesional 20 años, 21 años. En agosto van a ser 21 años en el hospital desde que vine de mi formación y de que yo después de mi formación me quedé en Buenos Aires un buen tiempo, unos 15, 17 años. Estuve un año en Estados Unidos haciendo un posgrado y en el año 99 me vine a Paraná y desde ahí soy el jefe del servicio de control de infecciones del hospital y bueno, después fui director médico un par de años y ya cumplí dos años de director en el hospital. Soy full time del hospital. Le tocó un momento histórico difícil, complicado, como decíamos, incluso este aniversario, este cumpleaños, con esta pandemia que ha colocado a los centros de salud y a los médicos, a los profesionales también en un lugar destacadísimo y muy necesario. ¿Cómo lo vive el hospital? ¿Cómo es la atención hoy en el hospital? Bueno, el hospital lo vive de una manera fluctuante como es la dinámica de la pandemia, es decir, con mucha atención inicial y expectativa por poder aprovechar al máximo el achatamiento de la curva para poder equiparnos, viviendo un par de meses una película prestada, primero del exterior y después de las zonas de circulación del virus en nuestro país, con una situación de complejidad creciente con respecto al equipamiento y al entrenamiento y formación continua de los recursos humanos. Vamos pasando distintas fases a medida que vamos aprendiendo de algunos aciertos y de algunos errores de otros países y ahora de la ciudad de Buenos Aires. En fin, las etapas que uno va paseando, cómo contener al personal enfermo, dónde hacer el cuidado del paciente enfermo leve, moderado, severo, qué terapéuticas podemos tener para el paciente más grave, luego cómo poder cuidar a los pacientes más vulnerables, finalmente cómo proteger al alestamento de salud para poder estar siempre de manera incólumne para poder atender a la población, y luego centrar los focos vulnerables como los barrios más carenciados con mayor hacinamiento, como los geriátricos. Vamos viendo películas y cada película que vemos nos vamos preparando para esa situación y diseñando estrategias, pero a un ritmo tan vertiginoso realmente uno vive leyendo que le ocupa todo el día y la cabeza todo el tiempo, realmente. Doctor, hace como más de un mes cuando hablamos off the record, usted me dijo que le preocupaba que la gente no estaba yendo a atenderse al hospital en lo que habitualmente son las consultas de esta época del año, que son las patologías respiratorias, y hoy coincidentemente la doctora Karina Rehl, Secretaria de Salud, dijo lo mismo, que veían con preocupación que la gente no iba a los consultorios de los centros de salud y los hospitales por este tema. ¿Usted también cree que se trata de algún prejuicio de la gente o por miedo a la estigmatización? Mire, inicialmente yo creo que era realmente así. Usted sabe que nosotros mantuvimos siempre, lo que restringimos son las cirugías programadas totalmente prorrogables para poder habilitar un piso, el piso destinado a cirugía general habitual que tenemos, que son 48 camas, lo transformamos en un piso COVID porque debíamos nosotros convertirnos en un piso COVID. Pero fíjese que llamativamente hicimos otra cosa que se aconseja en todo el mundo, que es separar las guardias, hacer una guardia exclusiva de afecciones respiratorias para que los pacientes no se junten con los pacientes que iban por otras patologías y además para que la cuadrilla de profesionales sea realmente una cuadrilla formada, entrenada y exclusiva para aprender pacientes. Y usted sabe que hemos atendido desde que inauguramos hace más de un mes unas 90 a 100 consultas, de las cuales 27% más o menos terminaron siendo casos sospechosos que hisopamos y mantuvimos internados hasta el resultado que ninguno fue positivo. Pero uno esperaba en esta época un poco más de consulta respiratoria y de las otras patologías también un poco más de consulta. Yo creo que la gente se retrajo y eso existió en todo el país con la cuarentena, lo cual estuvo bien, nos permitió a nosotros, bien inicialmente digo, nos permitió a nosotros una reestructuración, pero ahora justamente estamos en una etapa hasta que haya circulación viral de abrir algunas situaciones de enfermedades no prorrogables. Les aprovechamos ahora, por ejemplo, para operar más pacientes con problemas oncológicos porque no sabemos si cuando haya circulación viral vamos a estar en una mayor proporción destinado a esos pacientes. Y yo siempre digo que en las epidemias, como pasó a mí, me tocó vivir la de la gripe A, uno no debe nunca olvidar de medir lo oneroso, además de la mortalidad de la patología propia, aquella que no ve la mortalidad oculta, es decir, la que deja de atender de otras patologías, es decir, los efectos colaterales del impacto de la epidemia en el sistema de salud, ¿verdad? Doctor, tengo un par de consultas para hacerle, en este caso sobre el funcionamiento del hospital en general. Dice Cristian, ¿podrías preguntarle al director si los médicos de traumatología del Hospital San Martín están haciendo consultorio? No, estamos haciendo las consultas de las urgencias, es decir, aquellas patologías que requieren de una atención y una reducción inmediata, las fracturas y demás, y algunas consultas programadas de patologías ortopédicas, qué sé yo, por ejemplo, una lesión de ligamento cruzado, que son patologías crónicas que pueden esperar y demás, que por eso no incomodan al paciente, esas se están difiriendo porque tenemos una reducción de camas en realidad y estamos dedicando los quirófanos a operar la patología más acuciante. De todas maneras, hacemos algunas cirugías de pacientes que tienen una molestia que les impide su calidad de vida, las estamos haciendo. Y otra pregunta, me dice, consultarle sobre los administrativos que reclaman que deben presentarse a trabajar. Ah, ayer hubo una manifestación, si no me equivoco, de administrativos de los hospitales. Sí, ayer y antes de ayer, ayer y el lunes, hubo dos, el martes, perdón, hubo dos asambleas informativas porque nosotros hemos tomado la decisión de diseñar una estrategia que nos prepare para poder hacer lo que está recomendado, que es hacer cuadrillas de trabajo de 15 días cuando haya circulación del virus. Es decir, preparar un equipo de trabajo en el área que sea, médica, administrativa, guardias y demás, que trabaje 15 días y se vaya a la casa 15 días. Es decir, más o menos el periodo de incubación del virus. ¿Para qué se hace eso? Para que si un efector de la salud se infecta, uno aparte esa cuadrilla y sigue trabajando con la otra cuadrilla. Nosotros veníamos con un sistema de concurrencia alternada de turnos rotativos exclusivamente para disminuir la cantidad de personas adecuada a la demanda que teníamos. Pero era en un tiempo en donde no sabíamos si iba a haber finalmente o no circulación viral cuando teníamos los primeros casos. Entonces, como el alineamiento general era adaptarse a la demanda y disminuir la cantidad de gente, pero habida cuenta que no había circulación del virus, nosotros tomamos la decisión con el equipo directivo de hacer esta estrategia con la cual queremos aprovechar esta situación que nos da un poco de respiro para poder entrenar a la gente en tareas que no está haciendo habitualmente. Es decir, una secretaria que es de admisión y puede entrenarse en hacer de secretaria o de la posta respiratoria o de la guardia o de un piso de neurología para poder tener mucho personal capacitado en varias tareas y poder hacer cuadrillas cada 15 días. Y estar preparado para poder mantener el hospital funcionando. Esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido que vengan todos para poder ejecutar esa estrategia de entrenamiento y capacitación colectiva de funciones cruzadas, que nosotros la llamamos. Se entiende. Doctor Olvantar, muchísimas gracias por su gentileza. Muy amable. No, por favor, Cristian. Un saludo. Gracias.